¿Cuál es la fracción equivalente a 24 treintaavos? Primero simplificamos porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. En este caso ambos se pueden entre 3, así que entre 3. A ver, 24 entre 3 es 8 y 30 entre 3 es 10. Todavía se pueden entre 2, ¿verdad? No importa si primero lo divides entre 3 y después entre 2, ¿de acuerdo? A ver, entre 2 es 4, 10 entre 2 es 5. Y listo, 4 quintos y aquí está, esta sería la respuesta. 8 cuartos no, ¿verdad? Y no olvides que si es que se puede simplificar, lo simplificas. En este caso se puede dividir de forma exacta también. 8 entre 4 es 2 y 2 es diferente a 4 quintos, entonces no. 6 quintos también es diferente a 4 quintos. Listo. Si se pudieran simplificar, simplificas para ver si así es igual a 4 quintos. Y listo, ahí termina. Ya. Ya. Ay. Gracias.